Hola mi gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a este su canal, su espacio de tecnología Mi gente, hoy vamos con un método para los gamers posiblemente o para los que les gusta y tienen un computador y les gusta innovar En este sentido hemos hablado en otros videos sobre los emuladores Android para PC Pero en este caso vamos un paso más allá Vamos a poder ejecutar Android en nuestro computador Ya sea una laptop, ya sea un computador de PC, de escritorio, en cualquier tipo de computador Vamos a poder ejecutar Android nativamente sin necesidad de ejecutar un emulador Esto nos viene a dar la posibilidad de que cualquier aplicación que ejecutemos en el computador Que sea de Android va a caminar muchísimo más fluido Y no va a dar ningún tipo de problema de compatibilidad Bueno, en el caso de muchas personas que sus teléfonos Android No tienen la capacidad ni la potencia para ejecutar muchos programas o juegos Que solicitan muchos recursos En este caso muchos buscan la opción de un emulador Porque ya tienen un PC y necesitan ejecutar programas que no están disponibles para PC Su computador es capaz de levantar en formato de PC, ya sea un juego Pero si es capaz de levantarlo en formato de un teléfono de Android Y buscan la opción de un emulador Pero que pasa? La mayoría de los emuladores o son incompatibles con muchas de estas aplicaciones O simplemente son muy lentos En este caso no va a ser un emulador Va a ser Android nativo desde el kernel de Android en su computador Windows Y esto que va a hacer? De que las aplicaciones, los juegos corran a una velocidad asombrosa Las posibilidades? Muchísimas Desde poder abrir aplicaciones de streaming para ver Netflix Para ver cualquier tipo de plataforma de películas o series O para ver simplemente una red social Abrir Telegram, abrir Facebook Desde este Android para PC Como vamos a hacer este método mi gente? Vamos a necesitar solamente unos sencillos pasitos Vamos a ir a la barra de inicio de nuestro computador Y vamos a escribir en la lupa de búsqueda Características de Windows Esto nos va a desplegar una opción de características de Windows La vamos a ejecutar y nos va a abrir una ventana En esta ventana van a ver unas ciertas características Las cuales tenemos que marcar para que todo este proceso funcione Aquí vamos a marcar lo que sería subsistema de Windows Linux Todos sabemos que lo que es Android está basado en Linux Es el sistema operativo que se ha usado durante muchos años para programación Bueno, en este caso vamos a marcar esa casilla de la carpeta de subsistema de Windows para Linux Luego de esto vamos a marcar otra carpeta o otra opción Que se llama plataforma virtual o máquina virtual de plataforma Esta no puede faltar, ninguna de las dos puede faltar Ya que si no marcamos estas opciones no se puede ejecutar este método Ya, luego de haber marcado este procedimiento Que puede, depende del computador, demorar un poco más el procedimiento de descargar los archivos necesarios Que automáticamente lo va a hacer su computador Luego de esto se va a reiniciar el computador Vamos a reiniciarlo para que se actualicen estas características de Windows Ya ha reiniciado el computador y ya estando en el escritorio Lo siguiente que vamos a hacer es descargar una carpeta Que esta carpeta va a estar el enlace en la descripción Dependiendo de su sistema operativo Si es Windows 11 o si es Windows 10 Vas a dar el enlace correspondiente Ya en mi caso es Windows 10 Voy a dar en el enlace de Windows 10 Me va a redirigir hacia una plataforma donde vamos a descargar el archivo necesario Que va a ser el primero de la lista Y nos va a descargar un archivo en WinRap Este archivo lo vamos a descomprimir Y vamos a abrir la carpeta Y vamos a buscar el ejecutador de este programa Que esta en ROM Aquí vamos a darle clic derecho Y vamos a dar lo que seria ejecutar como administrador Le vamos a dar en esto Y se va a ejecutar una ventana de terminal Y se va a instalar lo que seria el kernel de Android En este caso va a instalar la aplicación de Play Store Cuando se instale la aplicación de Play Store Simplemente iniciamos sesión con un correo o un Gmail Y ya Podremos disfrutar de Android Y poder instalar cualquier aplicación de Android En nuestro computador Windows Ya sea un juego Ya sea una plataforma de stream Para poder ver pelicula Ya sea Whatsapp Telegram Ya sea una tienda de compras Cualquier aplicación que a usted se le ocurra Que usted tenga en el Android Y posiblemente no pueda ejecutarlo Porque su teléfono no tiene la potencia Para ejecutar esta aplicación La va a ejecutar desde su computador Mi gente Las posibilidades que nos da este método Son grandísimas Ya que podemos ejecutar cualquier tipo de juego Y aplicación Compartir pantalla Y disfrutar de cualquier contenido Desde este supuesto emulador Que no es un emulador Sino más que todo Es Android Nativamente en Windows Como siempre mi gente Este es el método que nos traemos en esta ocasión Los animo a que se suscriban Me dejen un buen like Que se agradecen muchísimo Y nos despedimos Hasta un próximo video Show